¡Alison! ¡Alison! ¡Y hola! ¡Y hola! Me quedé con mi mano ¡Y con la mierda! Se da una paleta muy gorda ¡Uh! Drogándose, drogándose en la WAF ¡Tiene una paleta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo voy a grabar! ¡Grabá esto! ¡Grabá eso por favor! Sí, en los techos se hacen ¡Ay, mira! ¡La cara de la Alison! ¡Ah!... ¡Wah! ¡Jaja, te grabé! ¡Aren! ¡Dígula! ¡Habrá! ¡Aren! ¡Como ustedes algún día lo promesa! ¡Me parecen la voz. ¡Ah! ¡Mani! ¡Abrírelo! ¡Ajjajaja! ¡No puedo! ¡Aberto! ¡Aaaah! por ciento para la hora de la hora de la hora de la noche no alberto y ya la niña niña alberto el que pero no puedo Ay, estrellas. Tú no tienes un hermano grande. Ah, hija. ¿De dónde eres? ¿Y qué haces eso? ¿Por acá? Seguro verte su hermano. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿De dónde eres? ¿En qué parte eres? ¿En qué parte? Bueno, no. Ay, ay, ay. Ay, güey. Ah, juega con su dedo en la lengua. Así. ¿Por qué? Sí, ya, suficiente. ¿Por qué no grabaste? No lo repetiré. No lo repetiré. ¿Por dónde está la escuelita? Está la calle en la escuelita. Está todo a la tercera. Si quieres te compro una. ¿Está pigmentada? Sí. Si quiero. Puedes estar a la calle en la escuelita. A la segunda si no te lo ponemos. Bueno, ok. ¿Puedes ponerse una barroquita? ¿Puedes ponerse una barroquita? No, 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 no.